La policía aeroportuaria arrestó a dos mujeres de nacionalidad colombiana llevando cocaína camuflada en sus pelucas. Ahí estamos viendo, esta era la cabellera de estas mujeres. Y ahí se ve el momento en el que los agentes de aduanas cortan estas ya llamadas narcopelucas en las que habían escondido 135 paquetitos llenos de este estupefaciente. Su intención era llegar a España. Lo que llamó la atención era justamente que la cabellera era muy frondosa y al revisarla hicieron este hallazgo.